En el año 722, un pequeño rincón en el norte de España se convirtió en la capital de un reino. Entre las montañas asturianas, Cangas de Onís se estableció como centro de una resistencia religiosa, política y cultural. Hoy, más de mil años después, las batallas y las espadas son sólo parte de un recuerdo. Pero Cangas de Onís continúa siendo el centro de un reino que se niega a desaparecer. El reino de los pastores. Pues llevamos, ¿cuántos? 49 años. 49 años, va a ser el día 17. El día 17 de noviembre. De noviembre. Que parece en 80 y no sé qué años, yo por lo menos. Calla la boca, si yo aguanto tú y yo a ti el doble, el doble. El queso gamoneu auténtico auténtico, como lo hacíamos antes, como yo lo hice aquí y como se hacía antes, que era el queso gamoneu auténtico. Pero, pues, ¿qué? De vaca a lo mejor echabas a lo mejor, tenías dos o tres vacas y tomabas tu leche y a lo mejor llevabas, no sé, cuatro o cinco litros de entre dos vacas o tres. No las tenías, por decir, a cantidad de queso. Recuerdo que de aquella era felicidad, si vas a ver. En días como hoy, el éxtasis puede palparse en todo el concejo. Con la llegada del buen tiempo, no solo el ganado busca un nuevo lugar donde asentarse. También las personas empiezan a buscar su rincón favorito. Y para muchos viajeros, Cangas de Onís es un destino fijo año tras año. El icónico puente romano, que durante tantos siglos se ha ido desgastando con las pisadas de los transeúntes, sigue acaparando las miradas de los visitantes. Los salmones, cada vez más escasos, remontan estas aguas en busca de lugares tranquilos. Y acaban parando en las pozas del Sella, el Güeña o el Dobra. Allá donde algunos aprovechan para darse un baño y disfrutar de la naturaleza. La olla de San Vicente, la más conocida, se esconde bajo las copas de los árboles, pero nace mucho más arriba, entre las montañas, en pleno corazón de los picos de Europa. Allí, otras masas de agua ponen a Cangas de Onís en el mapa mundial. Se trata de los famosos lagos de Covadonga. Enclavados junto a la porra de Enol y bajo la atenta mirada de las Peñas Santas, estos lagos de origen glaciar han visto pasar a las hordas romanas en sus incursiones por la cordillera cantábrica. Más tarde, han sido testigos del sufrido trabajo de los mineros en Buferrera, quienes durante 130 años se dejaron la vida en arrancar manganeso del interior de estas montañas. Una tarea titánica, teniendo en cuenta que entonces no existía carretera para transportar los materiales. Pero durante todos estos periodos, ha habido alguien que siempre ha estado presente. Alguien que ha sobrevivido a todas las épocas gracias a su conocimiento del entorno. Los pastores. Hoy las vacas tomarán la carretera. El ganado abandona los pueblos y pone en rumbo al puerto. Aparecen vacas por todas partes y saben hacia dónde tienen que ir. Han comenzado su peregrinaje con las primeras luces del día para evitar el calor. Son muchas horas sin descanso. Un poco más arriba, las vacas avanzan a buen ritmo. Saben que ya queda poco y enfilan con ganas los últimos metros del puerto. Tras mucho esfuerzo, pronto dejarán la carretera y empezarán a llenar las majadas que abandonaron el otoño pasado. Las que van en cabeza ya pueden oler los verdes pastos que rodean el lago Ercina. Unas praderas que se mantienen en perfecto estado gracias al pastoreo. De no ser por estos animales, lugares como la ermita del pastor o la vega de Enol no tendrían el mismo aspecto bucólico. Alguien llamó a estos pastores, los pastores de la niebla. Y es que la bruma está presente incluso tras las paredes de piedra. Es un mundo de humo que tiene como resultado el queso más valorado de Asturias. Un producto que se guarda como un tesoro en un cofre. ¡Suscríbete al canal! Para que este queso se siga viendo en la cueva y se pueda seguir haciendo, afuera pasan muchas cosas que la gente no ve en el mundo rural. Para hacer queso, para que este queso llegue aquí, tiene que pasar un año entero y otra vez. Pasa mucho tiempo, los animales dan el mismo trabajo y es una rutina diaria. Es todo el año, aquí no hay vacaciones. Y yo vivo del turismo. Aquí en Asturias, gran parte de nosotros vivimos del turismo porque el que no tiene quesas rurales hace queso. Yo para vender queso, el queso no me lo va a comprar ganaderos, me lo compra el turismo. Aquí en Asturias hay que tener turismo. Y tenemos un sitio maravilloso, guapísimo, porque yo que vivo aquí, me gusta, porque todos los días cuando abro el cortano de la cabaña, pues me encanta. Llevan aquí todo el tiempo. Cuando se levantaron las pirámides de Egipto, los pastores ya estaban en estas montañas. Cuando se construyó la muralla china, los pastores ya recorrían estos riscos. Cuando nació Jesucristo, en picos de Europa ya se escuchaba el cencerro de la Reciella. Por aquí han pasado los romanos, los musulmanes, los reinos católicos, la guerra. Y cuando el mundo parecía detenerse, los abrigos de la montaña de Covadonga escondían vidas que no han parado de trabajar, de mantener el territorio, de crear alimento. Generaciones enteras que han tenido menos días de vacaciones que una sola persona en su trabajo. Que han soportado más mojaduras que todos los futbolistas del mundo juntos. Y que no han podido sacar pecho por ser aldeanos. Los pobladores de estas montañas cada día son menos. Quizá estemos ante la última generación de pastores en estas montañas. Los nuevos tiempos dirán. Y los jóvenes serán los que deciden si marcharse o seguir formando parte de un reino. El reino de los pastores. Gracias por ver el video. You Gracias por ver el video.